Hola Unis, bienvenidas nuevamente a Dramas On Sight. El tema del que les quiero hablar hoy es de bromance. Pero primero quiero definir qué es lo que es el romance. Yo no tenía idea de lo que era el romance cuando empecé a ver el drama, luego lo investigué y bueno, ahora ya sé lo que es un romance. Un romance es el vínculo afectivo que existe entre dos hombres, pero no es sexual, sino es un vínculo afectivo más así como que muy amigos, se la pasan mucho tiempo juntos, comparten muchas cosas juntos y a veces se tiende a como que a creer que es que se gustan o algo así, pero no necesariamente tiene que ser un gusto amoroso para definir lo que es el romance. Ahora bien, hablando de la serie del drama Bromance, que es un drama taiwanés, este drama nos cuenta la historia de una chica que al nacer unas personas creyentes de unas cosas ahí locas, le dicen a los padres que esta niña tiene que vivir como hombre hasta cumplir 26 años de edad, ya que si no lo hace, ella puede pasar por algo trágico o le puede pasar algo muy malo si ella no vive como hombre hasta los 26 años de edad. Entonces cuando ella ya al cumplir sus 25 años resulta que conoce a un chico que entrenaba artes marciales y era muy buena en esto y entonces ella lo salva y hace sus movimientos espectaculares, lo salva a él, le salva a su hermana y la hermana del chico se enamora de ella porque cree que es hombre y entonces empieza a atacarlo sin ir muy lejos, entonces porque ella lo salvó, salvó a este chico, él viene y lo convierte en su hermano jurado, es como que una tradición en Asia que bueno, que como hiciste algo muy bueno o no sé qué, vamos a hacer ahora hermanos jurados y es un acto inclusive que hacen ellos y bueno, lo convierte en su hermano jurado y empiezan a pasar mucho tiempo juntos, él le dice que venga a trabajar con él, se ponen a trabajar juntos, pero entonces empiezan a dar una serie de circunstancias entre ellos y unas miradas y una picardía y una cosa y entonces empiezan a sentir cosas, claro, ella es chica y le puede gustar él porque bueno, él es hombre y ella sabe quién es ella, pero él sin saber que ella era mujer también empieza a dudar de su hombría o no sé, empieza a dudar de que le gusten las mujeres y le empieza a gustar este chico en hombre y bueno, entonces comienza la parte difícil para esta chica que vive como hombre y que hasta cierto punto si ella no logra mantener el secreto hasta los 26 años se le pueden dificultar las cosas, entonces allí es donde empieza este trama o como que el año más difícil de su vida es el último año que tiene que vivir como hombre, es una historia muy bonita, la segunda pareja es muy linda también, es muy tierna, es un drama que me costó un poco terminar de verlo porque al principio no me agradaba mucho el tema o era como un poco soso, pero después me empecé a agarrar el libro y me gustó bastante, el aux de la serie es bastante bonito, es muy chévere, muy agradable, las invito a que si aún no lo han visto los vean porque de verdad que vale la pena darle una oportunidad a este drama taiwanés.